En esta ocasión, para comentarles que desde el área de Ciencias de la Salud estamos trabajando en un proyecto de una unidad académica de innovación y transdisciplina. Vendría siendo una secuela de la unidad académica piloto, un trabajo de reestructura, de darle viabilidad a algo que también yo creo que se vale comentarlo, que tuvo un viraje y estos programas educativos que tenía la unidad académica piloto se fueron a la unidad académica de Ingeniería Eléctrica. Y entonces, aprovechando la estructura y la aprobación de una unidad académica que ya se tiene en el área de las ingenierías, estamos trabajando en el proyecto de traer esa unidad académica al área de Ciencias de la Salud y que esta unidad académica de innovación y transdisciplina pueda contener dos programas de licenciatura, el de la licenciatura en Ciencias Forenses y la licenciatura en Mercadotecnia. ¿Por qué el área de Ciencias de la Salud? El área de Ciencias de la Salud ha sido la punta de lanza de varios cambios en la institución, uno de ellos la implementación del modelo educativo Gua siglo XXI. Y en la actualidad lo que queremos es hacer un trabajo transdisciplinario, que si bien también lo marca el modelo Gua siglo XXI, donde tenemos profesores polivalentes, profesores que tienen un... se pueden insertar en varios campos del conocimiento un trabajo multidisciplinario. Ahora lo queremos evolucionar a un trabajo transdisciplinario, donde varias áreas del conocimiento tengan una confluencia y la podamos trabajar. Tenemos un año trabajando ambas licenciaturas, la licenciatura en Ciencias Forenses y la licenciatura en Mercadotecnia. En el caso de las Ciencias Forenses, tenemos la inserción del área de las Humanidades, el área de las Sociales y Administrativas, el área de Ingenierías y Tecnologías y el área de Ciencias de la Salud. Después de hacer un análisis de todas las instituciones que ofertan licenciaturas similares a las Ciencias Forenses o que tengan cierta compatibilidad, vimos que tienen un porcentaje determinado de impacto de cada una de estas áreas del conocimiento. De ahí que naciera la idea de hacerlo de forma transdisciplinar y poderlo hacer en esta unidad académica. ¿Podría insertarse en otra unidad académica? Claro que sí, pero queremos hacer algunos cambios en el funcionamiento, principalmente académico, donde en función de la estructura organizativa de la universidad, se generan academias en las cuales se van a trabajar los perfiles, se van a trabajar las cuestiones de las evaluaciones, el seguimiento y la evolución y la dinámica de cómo va a irse movilizando esta licenciatura y en qué puede irse transformando a través del tiempo, igual que en el caso de la mercadotecnia, donde también confluyen con materias optativas el área de Ciencias de la Salud, el área de las Económico-Administrativas y el área de Ingenierías y Tecnologías. Entonces, pues queremos ver cómo funciona. No es un experimento porque lo hemos trabajado en función de la experiencia que se tiene en otras instituciones, sino que podamos manipular un poco el modelo hacia el trabajo transdisciplinar. Un profesor de la unidad académica de Derecho pueda venir a dar su clase a la licenciatura en Ciencias Forenses o bien un alumno pudiera también insertarse en el laboratorio de criminalística que se tiene allá en el trabajo educativo, en sus horas de práctica de algunas de las materias que tenemos. Y se trata de explotar al máximo la infraestructura, la capacidad física instalada que tiene la institución, además del recurso humano. Entonces, en esa dinámica tenemos una confluencia de cerca de 50 profesores, muchos de nosotros que incluso no tenemos ya interés en participar o hacer nuestro cambio de ascripción, sino que un profesor de tiempo completo todavía tiene la posibilidad de las más 10, un profesor de medio tiempo tiene la posibilidad de otro medio tiempo más 10 y que venga a hacerlo en su área de expertise. Porque hemos, en ese análisis, hemos encontrado docentes, por ejemplo, de diferentes unidades académicas que tienen un doctorado, una maestría, una especialidad o incluso son peritos en el área forense o en el área de la parte de la mercadotecnia y del área del emprendimiento. Y entonces, queremos que esta unidad académica tenga estos dos programas innovadores en el sentido de que, como universidad pública en el estado, ninguna, pues somos la universidad o la institución pública, pues que atiende más estudiantes en el estado y ninguna universidad pública del estado tiene estas licenciaturas. Entonces, son innovadoras también por su contenido transdisciplinar y por eso es el nombre de esta unidad académica. Queremos ver en el modelo cómo podemos trascender y que esta unidad académica en el futuro pueda hacer el trabajo de varias modificaciones al modelo educativo o a la forma de trabajo. Por lo tanto, pues estamos trabajando ahorita en la evaluación del proyecto en las diferentes instancias institucionales. Hemos anunciado que existe la probabilidad de que algunos estudiantes del semestre integrador ya se insertaran en esta oferta educativa, pero queremos, o el rector tiene la convicción de que estos programas se van a abrir siempre y cuando cumplan todos los requisitos institucionales. Hemos hecho la presentación ante la coordinación de docencia, ante el departamento escolar, hemos tenido o recibido observaciones y las estamos atendiendo ya en su parte final de la Secretaría Académica del Consejo Operativo de Planeación. Lo que falta es ir a las instancias del Consejo Universitario, que es la Comisión Académica, la Comisión Económico-Administrativa, para que ellos puedan dictaminar. Hacemos una presentación, nos hagan observaciones y podamos ir al Consejo Universitario. Si esto sucede en el lapso de la próxima semana, todavía estaríamos en tiempo de recorrer para estas licenciaturas el semestre en el periodo que nosotros tenemos como escuela de verano y cuestiones de exámenes ordinarios, extraordinarios, y todavía podríamos recibir alumnos. Si esto se prolonga un poco más, estas licenciaturas y si el Consejo lo dictamina positivo, se abrirían para agosto para recibir a las futuras generaciones dentro del proceso único de ingreso de la universidad. Entonces, pues no es un proyecto que vaya a desarrollar, a transformar de golpe las cuestiones educativas o al Estado, sino que queremos coadyuvar en la falta que hace en el sector social profesionalizar un área como la forense, un área como la parte del emprendimiento, de la mercadotecnia, porque creemos que en el Estado le falta el desarrollo de esta parte, de animarnos a emprender desde todas las aristas. Y queremos que no nada más los de ciencias forenses, sino los de medicina, los de ciencias químicas, los del área de agropecuarias, de todas las áreas, puedan encontrar un equipo colaborativo con un egresado de la licenciatura en mercadotecnia para animarse a emprender y a impulsar el desarrollo del Estado. Y pues que los de ciencias forenses encuentren sitios, pues no todas las forenses se trata de homicidios o de cuestiones dolosas, sino también se trata de eventos, por ejemplo, de testamentos, de algún accidente vial, de algún procedimiento donde se tenga que buscar una verdad comprobable, entonces con ayuda de la ciencia y la tecnología. Entonces creemos que esto le falta al Estado y esa es la razón de querer transformar esta unidad académica piloto en una unidad académica de innovación y transdisciplina. Y pues queremos convencer a las instancias y pedirles que pudiéramos hacer este ejercicio académico para poder ver cómo funciona a través del tiempo a largo plazo y explotando todo el recurso humano y la capacidad física instalada que tiene el área de ciencias de la salud, el área de las sociales y administrativas, de las ingenierías, para poder conjuntar. No va a ser un proyecto que le genere un gasto masivo a la universidad, sino que ya se tienen laboratorios en los cuales vamos a poder insertar las materias que ya están diseñadas en los proyectos curriculares de ambas licenciaturas.